¡Venga, caballero! Bueno, Pepito, vamos a regalar. A ver, ¿quién quiere venir al concierto de gaviota? ¿Quién quiere venir al concierto de gaviota? ¡Venga! ¿Quiere venir? ¡Venga! ¡Venga! ¿Quiere venir? ¡Venga! ¡Venga! ¿Quién más quiere venir al concierto de gaviota? ¿Quién más? ¿Soy el caballero? ¿Quién más? ¡Usted! ¡Venga, papi! ¡Venga! ¡Venga, papi! ¡No! ¡Ya se le va a poner las manos! ¡Venga! ¡Venga! Papi, vea, te voy a decir una cosa. ¿Quién más? ¿Se le puede ir a la mano? ¿Se le puede ir a tocar los albares? ¿Cómo está usted? ¿Y usted? ¡Venga, los albares, hombre! ¡No, no, no! ¡Papi, le toca! ¡Papi, le toca! ¡No, no, no! ¡Venga! ¿Quién más? ¿Demuestre, dice? ¡Y usted sí puede! ¡No puede ser posible! ¿Quién más? ¿Quién quiere venir al concierto de gaviota?